Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como están viendo en el título, vamos a probar productos nuevos. He ido recolectando algunos de los distintos hauls que han visto últimamente, así que hoy vamos a poner a prueba estos productos. Están bastante interesantes, así que si quieren saber cuáles son, qué tal quedan en el rostro, si los recomiendo o no, quédense a ver el video porque empezamos. Bien, vamos a empezar por los ojos. Como ven, ya tengo puesta los primers, la base, el corrector y hechas las cejas. Como no son productos nuevos, aunque ya digo que hoy estoy de nuevo probando la base de Surrat, la Dew Drop, pero con un nuevo primer más hidratante, que en este caso es el de Smashbox Primerizer, que es un poco más hidratante. Así que vamos a ver, al menos por ahora me gusta cómo está la piel, se nota hidratada, en fin. Ya veremos al final del día. Les voy a poner igual un comentario en la cajita de descripción acerca de cómo me resultó este mix de base con primer y cualquier otro detalle de lo que haya visto de la base. Ok, ahora sí, vamos a empezar con los ojos y para ello tengo estas sombras de Path McGrath que vieron hace poco en mis hauls de compras y que estaban en oferta. No estoy segura si sigue aún la oferta, aunque tengo entendido que hay varios productos que están al 50% de descuento, tanto en la página de Path McGrath como en la página de Sephora. Así que pueden revisar si es que estos todavía siguen en oferta. Y también voy a utilizar esta sombra de aquí de Marc Jacobs, es la Sea Queens, en el tono Star Dust. Además tengo estos gel liners de Melt Cosmetics. No sé todavía muy bien cuál de los dos voy a utilizar. Los dos pueden servir para este maquillaje, pero bueno, ya lo veremos una vez que tengamos puestas las sombras. Así que empezamos ya con este maquillaje de medio. Vamos a poner primero el tono Statues como tono de transición. Ahora voy a poner el tono Burnish Honey. Ahora voy a coger el tono Deep Velvet. Y vuelvo a coger el tono anterior y difuminamos. Ok, hemos puesto el tono más oscuro que es Deep Dive. Y ahora difuminamos con el tono Burnish Honey. Ahora vamos a usar esta sombra de Marc Jacobs. Viene con su tapercito y esto les recomiendo que nunca lo boten porque así ayudas a presionar la sombra y que quede más compacta. Y ahí pueden ver el tono es precioso. De hecho, alguna de ustedes me dijo que sí, esta se parecía a una de las sombras de Path McGrath que está en la paleta número 2. Y bueno, hice unos swatches para que puedan verlo. Está en mi Instagram. Y definitivamente no. El cambio que hay de Path McGrath, o sea, ese cambio de colores es totalmente distinto a esta. Esta es mucho más copper. Un tono mucho más bronceado. Sin embargo, la otra es mucho más durazno, rosa, distinto. Así que si quieren ver un poquito más a detalle estos dos tonos, en mi Instagram tienen una comparativa entre este tono y el de Path McGrath. Hoy vamos a utilizar este tono. Creo que queda bastante bien con este maquillaje, ya que estamos por aquí en otoño, así que bueno. Vamos a ponerlo en el centro. Bien, ahora voy a utilizar este gel liner de Melt Cosmetics. Es en el tono Burnish. Bien, ahora sí voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Poner máscara de pestañas y regreso. Bien, y ya terminados los ojos, vamos ahora al rostro. Y tengo por aquí este bronceador de Gucci que ya les había mostrado en un haul de compras. Viene en este pouch que normalmente traen las marcas de alta gama. Y este es el empaque del bronceador. Es muy bonito, muy elegante, la verdad. O sea, es Gucci. El tono que yo cogí fue el tono 3. Como ven, tiene espejito y todo. Y viene además con una brochita en la parte de abajo que me hace acordar mucho a los bronceadores de Physician Formula, a los Coconut Bronzer, que son tan famosos. Igual es el empaque, así que bueno. Vamos a probarlo entonces. Voy a utilizar la brocha de Sony allí y a ver qué tal nos queda. Y bien, ahí tenemos ya el bronceador. La verdad es que ha quedado muy bonito. Tengo que decir que al momento de aplicarlo, suelta como cierto aroma. Es un aroma muy sutil, muy como a bebito. La verdad me hace acordar mucho a los talcos estos de Johnson. Muy, muy sutil. Ok, cogí el tono 3, que por numeración debería ser el más oscuro que el 1 y el 2, pero no. Según tengo entendido, Gucci, no sé qué hizo con este bronceador. La cosa es que el número 2 es más oscuro que el número 3. Y de hecho, tiene un subtono frío. Por ende, en mi tono de piel no me quedaría como bronceador, sino como contorno y tal. Así que preferirme por el número 3, que realmente lo que quiero es broncear mi piel. Así que creo que me ha quedado muy bien en la piel. Tengo que decir también que creo que este bronceador es de los más cálidos que tengo en la colección. Al toque me ha hecho el bronceado. Me gusta el tono. Tiene un cierto toque, un poquitín de rojizo, pero no es tan dramático ni tan alto como para molestarme. O sea, realmente me gusta cómo ha quedado mi piel. De hecho, el polvo es súper, súper suavecito, finito. Y no sé si ahí logran apreciar, pero le da como cierto brillo al momento de aplicarlo. Y mi piel ha quedado con ese toque, o sea, como si fuese piel realmente bronceada. Y está muy, muy bonito. Ojo, no veo que tenga glitter ni partículas de brillo aquí, nada. Lo que, el acabado es con ese satinado muy bonito que a mí particularmente me fascina que me deje en la piel porque te hace ese efecto de piel sana, de piel realmente bronceada. Ok, vamos a pasar al rubor. Y tengo este otro de NARS que ya en un video vimos uno que llevaba mi nombre, pero este de aquí es el Taj Mahal. Y es este tono naranja dorado que de primeras a mí me causó como que creo que está muy fuerte y tal. Pero es verdad que para los tiempos de verano e incluso otoño, este tono en el rostro va súper bien. Así que ya que andamos con este maquillaje todo otoñal slash smoky, vamos a agregar este rubor y a ver qué tal queda. Bien, ahí tenemos el tono, el rubor. La verdad es que sí le da una calidez al rostro bastante pronunciada. Si bien es cierto, y como se los he dicho en otro momento, yo a veces pongo un poco más de rubor al principio porque luego hago el buffing. Así que cuando ya pasas el polvo finalizador, por así decir, pues te reduce un poco lo que es el tono. Entonces te lo deja como que más natural. Por ende, ahí yo creo que si bien es cierto de primeras uno dice, wow, creo que te pasaste y tal. No, tranquilas. Que al final, cuando pasamos el polvo finalizador, sellamos y todo lo demás, el tono suele bajar. Pero realmente está muy bonito y creo que con este bronceador cálido hacen un muy buen equipo. Ahora, sí tengo que mencionar que este rubor sí tiene ciertas partículas y cierto brillo. Lo aviso porque sé que hay personas que no les gusta este acabado. Como ven, tiene este tono dorado con naranja. O sea, es súper bonito. Me parece que es espectacular para verano y otoño porque tiene el color espectacular para ello. Así que bueno. También tengo que decir, descarguen primero la brocha. Así como me han visto que al momento de coger el producto con la brocha he descargado en la muñeca y luego ya lo he aplicado a mi rostro porque ciertamente coge bastante producto. Así que tampoco queremos pasarnos de la raya. Y bien, ¿qué nos faltaría? Pues por supuesto el iluminador. Y para ello tengo este de aquí de Lancome que ya habían visto también en un haul de compras. Este es el Dual Finish Highlighter en el tono 05 Sparkling Pitch. Voy a cogerlo con esta brocha de Sonia allí en abanico para ver qué tal se aplica. Y la verdad es que quedó sorprendida también con este iluminador porque de primeras sí, tiene bastante brillo cuando coges así el producto, pero cuando lo pasas luego me da una sensación como que iba a quedar un poco seco, un poco acartonado de la apariencia, pero nada que ver. La verdad es que se pasa como si fuese un brillo de tu piel. Obviamente es bastante brillosito, tiene cierto subtono medio duraznito que queda creo perfecto con mi tono de piel, así que me ha gustado. La verdad es que he quedado bastante sorprendida. No pensé que me iba a gustar tanto. Y ahora ya para ponerle la cereza al pastel nos faltaría el labial. Y tengo por aquí este labial también de Gucci, del estilo que ya han visto en el canal, pero lo cogí en un tono distinto. Este es el último tono que cogí en la versión satinada y es el Tasty Hazel. Así que vamos a probar qué tal queda. Como ven, no es de mis tonos nude claros, así que vamos a ver qué tal nos queda con este look. Y bien, ahí tenemos el tono Tasty Hazel, que en verdad, o sea, es un tono bastante intensito, pero creo que no va mal con este maquillaje. Y además, con la época en la que estamos de otoño yendo para invierno, este tono viene muy bien. Si bien es cierto, a mí me faltaría mezclarlo con el Carol Beige, que es el más claro de esta gama de Gucci que tengo en satinado, porque sí me gustaría, por ejemplo, en el centro ponerle ese tono y bajarle un poquito la intensidad y también dar ese efecto voluminoso en el labio. Pero bueno, lo haremos otro día porque creo que con este look va muy bien el tono. Bien, ahora sí, voy a sellar y poner el polvo finalizador y luego regreso con ustedes para darles mis apreciaciones finales acerca de todo lo que hemos probado el día de hoy. Y bien, este es el look final que hemos conseguido con estos productos. Ok, primero que nada, han pasado como unas dos horas desde que me apliqué la base con este primer de Smashbox. De primeras, quiero decirles que cuando lo apliqué, ya de por sí se veía la diferencia con la primera vez que probamos esta base y con el primer que utilicé, que fue el de Bobbi Brown, el cual considero que es muy hidratante, pero creo que este de Smashbox es más líquido y por ende como que deja la piel mucho más humedecida, mucho más hidratada por fuera. Entonces, creo que eso es lo que está buscando esta base, como que la piel la tengas bastante hidratada y de hecho no me niego a probarlo con el primer de Farsali que tiene un poquito de base oleosa. De repente puede quedar incluso mucho mejor, pero bueno, de primeras me gusta mucho más que la primera vez que la probamos. Creo que ahora sí se ve efecto piel, un acabado deui realmente. Así que ahora sí estoy contenta cómo se ve la base. Además de que, como dije, la cobertura no es tan heavy, por lo cual se hace mucho menos visible de que llevas maquillaje. Bien, cerramos ese paréntesis y ahora sí hablemos de los productos que hemos usado el día de hoy. Voy a empezar con el rostro primero y tengo que decir que este combo es genial. Me ha gustado el tono 3 de este bronceador de Gucci. Como lo dije, creo que es el bronceador más cálido que tengo en mi colección, pero sin llegar a ser muy rojizo. Tiene su toque rojizo, pero muy leve. Y creo que en combinación con este rubor de Nars, el Taj Mahal, hacen un dúo espectacular, en especial para las épocas de verano y otoño. Me parece que es genial para estas épocas. Ahí tienen los swatches. La verdad es que me han gustado. Por otro lado, el iluminador. No pensé que me gustara tanto. Realmente te deja esa luminosidad que al momento de ponerse con tu piel es como si fuese luz que saliera de tu piel. No se ve seco, no te enfatiza texturas, ni tampoco resequedades. Para nada queda cartonada la piel al momento de aplicarlo. Así que me he quedado súper contenta de que no haya resultado como yo pensé. Finalmente, este labial. Bueno, ya saben que la fórmula a mí me encanta. Sí, lo sé, es Gucci. Sí, lo sé, es caro. Pero quería probar este tono. Yo realmente no me lanzo mucho a utilizar colores tan oscuros o tan fuertes, pero creo que este look lo ameritaba. Y además quería este tono para poderlo combinar con unos labiales que tengo más claros. Incluso uno de ellos es de Gucci también. Es de esta misma fórmula y es el Carol Beige. Así que creo que ponerlo en el centro quedaría espectacular. Ya lo probaré en otro momento. Ahora hablemos de los productos de ojos. Primero que nada, las tres sombras de Pat McGrath que me han visto usar en este maquillaje de ojos de hoy es genial. Se difuminan en un ratito, se integran muy bien, no tienes parches, no tienes ningún problema al momento de difuminar. O sea, la verdad es que son muy buenas. No tengo nada que decir. La fórmula mate de Pat, tanto en las paletas grandes como en estas individuales, es la misma. La misma cremosidad, la misma calidad. Así que genial. Y ahora que están en súper descuento, me parece que es una gran oferta. Por otro lado, esta sombra de Marc Jacobs. A ver. Es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Y el tono me parece espectacular. De hecho, da un brillo en los ojos que me ha encantado. Pero les aconsejo, háganse primero los ojos antes que el rostro. Porque lamentablemente, y no sé si la cámara lo va a lograr captar, pero ahí como ven en la tapita, tiene pedacitos. Es muy texturizada. Y por ende, cuando coges el producto, pues va cayendo conforme lo vas poniendo. Así lo pongas con brocha mojada, con el dedo, con lo que sea. Que sí, que puedes poner glitter glue. Sí, es verdad. Te va a ayudar un poco, pero definitivamente va a caer. Va a caer porque al momento de que tú quieras difuminar, como para que se integre con el párpado, es ahí donde hace esta caída de pequeñas partículas. Así que lo que les recomiendo es hacerse primero los ojos y luego ya se hace en el rostro. Porque definitivamente van a tener partículas y caídas. Yo he tenido que lidiar especialmente con este ojo porque fue el que no sabía que fue el que probé con ustedes. Ya con este he tenido un poquito más de cuidado. De verdad es que me ha encantado el tono Stardust. Espectacular. Con respecto al delineador en gel de Melt Cosmetics. El día de hoy he utilizado Burnish porque creo que contrastaba muy bien con los tonos que he puesto en el párpado. Si bien es cierto, no es que se note tanto porque ok, tenemos la parte más interna, oscura y aparte con el glitter de Stardust, o sea, la verdad es que me ha gustado la consistencia de la fórmula, cómo se aplica. Se seca no tan rápido pero tampoco tan lento. O sea, es un término medio que te permite jugar con el delineador. Me ha gustado. La verdad es que nunca había probado los delineadores en gel de Melt Cosmetics y me he quedado bastante sorprendida. Sé que no soy mucha de utilizar los delineadores en crema porque siento que a veces en algunos maquillajes pues como que me hacen ver muy chino. Pero con estos colores la verdad es que no le puedo decir que no porque es que hacen un buen contraste al maquillaje. Y ya como punto final, ¿cuáles son mis preferidos de todo lo que hemos probado el día de hoy? El primero que les diría vayan, corran por él y tal, sería esta sombra de Marc Jacobs. Me parece que vale mucho la pena. También creo que estaba en oferta en Sephora y también en la página de Marc Jacobs si no me equivoco. Así que el tono Stardust a mí me ha dejado súper sorprendida. Y esto que yo tengo otros tonos en esta misma marca, en este mismo formato, pero creo que este se lleva los aplausos. Luego, y aunque sé que es caro, les recomendaría estos dos productos. El iluminador de Lancome y el bronceador de Gucci. ¿Por qué? Porque me parece que el tono es súper genial para la época de verano, de otoño. Es ese cálido, pero que no te deja la piel rojiza, ni te deja la apariencia artificial de bronceado. Y el iluminador de Lancome, tres cuartas partes de lo mismo que dije en lo de Gucci. O sea, te deja una apariencia bastante natural. No con el brillo, ojo, porque el brillo sí es intenso, pero parece que saliera de ti. Estos productos me parecen que a pesar de ser caros, valen lo que cuesta. Así que nada, chicos, hasta aquí sería el final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, sobre todo que les haya sido de ayuda. Y si tienen alguna duda o alguna consulta acerca de los productos que hemos probado, pues me lo pueden dejar saber en la parte de comentarios. También quiero saber si es que ustedes han probado alguno de estos productos, qué les ha parecido, cuál es su favorito. No olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Como siempre les digo, todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo una vez más. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.